¡Ey! ¿Qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video más hoy, ha llegado por fin el día. Premaster Sensei, ¿cuál día? Ni siquiera sé qué día es hoy, ni siquiera sé la hora, principalmente porque no tengo reloj. Pero bueno, sí, chicos, hoy por fin vamos a jugar el juego que muchas personas me estaban pidiendo. GTA V, no, en este día vamos a jugar Roblox o Among Us, según yo en este video voy a jugar Among Us en Roblox. Quiero que dejes un me gusta para que sigas subiendo Roblox y más modos de juego, aparte del que vamos a jugar hoy. Así que suscríbete al canal, activa la campanita ya de ya y vamos a comenzar este video. ¡Chicos, ya estamos aquí en Roblox o en Among Us! La verdad que se ve bastante picardo, vean esto, es como estar jugando Among Us pero en 3D, lo cual está increíble. Y me ha tocado ser un tripulante, ahí decía E-Master Senseito, básicamente porque alguien ya tiene mi nombre y pues no me lo pude poner, maldición. Por aquí están yéndose el azul y el rojo, vamos a seguirlos, ok, por el momento no está pasando nada extraño. Esta es la primera vez que juego Roblox, eh, o sea, bueno, simplemente jugué un poquito antes para saber cómo se jugaba y ya está. Ok, voy a ver cámaras, ok, así se ven las cámaras, no, perfecto, muy bien, muy bien, no veo nada. Oh, qué onda, hay alguien por ahí, oh, oh, creí que me habían matado, eh, creí que me habían matado. A ver, a ver, amigos, ¿qué pasó? ¿Qué ha pasado? Soy yo, dice uno, ¿dónde? No lo sé, chicos, pero yo estaba en cámaras, yo estaba en cámaras. Skip, no veo a nadie sospechoso, pero hay uno que está diciendo votenme. ¿Eres gilipollos? ¿Qué te pasa? ¡Ah, sí lo están votando! En cafetería maté al celeste, no me lo puedo creer. Yo iba a arreglar la luz, ok, está diciendo uno, es que está muy raro, bueno, voy a votar por él. Ya está, soy yo, esperemos que sea así. A ver, por favor, que sea él, va a ser la victoria más increíble de todas. Vean al monito. ¡Eh, qué onda! ¡Sí era! ¿Pero qué le pasa a la gente aquí en este juego? O sea, ¿pero qué? No me lo puedo creer, chicos, eso estuvo muy raro. ¿Por aquí tenemos una misión o qué onda? Creo que sí, ¿no? Ah, no, es una luz. Master Sensei, ¿pero no puedes identificar una luz? No, no sé por qué no supe. Vean esto, esta es la misión de que, ¿cómo se llamaban? Las probetas, así que, bueno, eso está genial. ¡Vámonos, no, cundo! Ok, ¿a quién mataron? Han matado a alguien. ¿Qué ha pasado? ¿Skip? Eh, ¿pero no va a explicar o algo así? Rojo por noob. Oye, no seas tan grosero. Pues yo voto por ti, toma. ¿Qué me dices ahora, crack? Ahí está, yo lo voto, por tonto. ¿Cómo le dicen obo? O sea, ¿por qué lo sacaron? ¿Por qué lo sacaron? Si no hizo nada, literal. A lo mejor no sabía escribir, a lo mejor tiene tres años el rojo y todavía no le enseñan a escribir y ustedes lo sacan. Esto es administración, ¿verdad? Ok, utilizamos esto, perfecto. ¡Oh, my God! Soy buenísimo, vean eso a la primera. Quisiera darle un puñetazo, ¿no? Este tipo, pero no se puede. A ver, tomamos esto y vamos a rellenar la gasolina. Mira, venimos aquí y hay que reparar las luces, perfecto. ¡Hemos reparado las luces, chicos! Por el momento, el único en el que confío es el azul, porque ha estado conmigo la mayor cantidad del tiempo y lo he visto haciendo sus tareas. Ok, por aquí venía el naranja, se fue para allá, ya lo sé. Pero, bueno, voy a pasar por acá, perfecto. El naranja sí está muerto. Bueno, no, obviamente no, porque venían dos y solamente queda un impostor. A ver, bueno, voy a hacer esta misión de una vez. ¡Epicardo, rellenamos la gasolina! ¡Qué entretenido juego, ¿no? De rellenar gasolina y ese tipo de cosas. ¿Qué onda? ¿Qué pasó aquí? ¿Hay alguien muerto? No, no hay alguien muerto. Eh, ¿qué onda? A ver, voy a ir con el azul rápidamente. Acaban de sabotear. ¡Reptor! ¡Oh, qué onda, qué onda, qué onda! ¡Es el naranja! ¡Naranja! 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 Fue arriba de sala médica. Ah, no estoy escribiendo. Bueno, ya están votando al naranja, ahí está. ¡No, no! Pero mataron a mi amigo, o sea, al azul. Y él mismo votó por él, o sea, no sé si lo vieron. Fue muy triste. Ahí está, chicos. Impresionante. Hemos descubierto al impostor de la manera más triste posible. Chicos, pues, me ha tocado de vuelto de impostor. Y digo, no, 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 de impostor no. Ya me había confundido. Ya quisiera que me tocara de impostor. Me tocó otra vez de tripulante. Y vamos a hacer la primer misión. Vean eso, pero qué bien se llena la barra. Qué impresionanismo. No sé qué acabo de decir, pero vamos a ir para acá. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Pero qué pasa? ¿Mataron a uno o a alguien? No, 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 no creo. Lo sacamos a él, por tonto. Listo, chicos. Acabo de poner saquemos al naranja, por tonto. Ahí está. Listo. ¡Sí, lo sacaron! ¡Lo sacaron! No me lo puedo creer. Si es un impostor, todos tienen que dejar su like. Ay, no, no era. Bueno, de igual forma, dejen su like. Si no son tontos como el naranja, ¿no? O sea, pero de todos modos, ¿por qué presiona el botón? Si no han matado a nadie, ni ha visto nada raro. O sea, ¿por qué lo hace? En fin, voy a hacer esta tarea de navegación. Perfecto. ¡Wow! ¡Qué bueno eres! Vamos a irnos. Y en realidad está todo súper bien hecho. O sea, incluso yo ya estoy sorprendido. Vamos a venir para acá abajo. Y por el momento no hemos visto nada extraño. No, nada extraño. Efectivamente, nada extraño. A ver, está viniendo el blanco por acá. Y no, 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 no. No está pasando nada. A ver, si el blanco está muerto por acá, significa que lo mató el rojo, ¿verdad? Pero, pues no, no. Por el momento no ha pasado nada. Ok, continuamos. El rosa se está yendo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué carajo! ¡Qué carajo! ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Es el rosa o el celeste? Creo que es el rosa, ¿no? ¿Fue el rosa o el celeste? Estaban ahí los dos. Acabo de poner. Y voy a poner que fue el rosa primero. Sí, sí, el rosa primero. ¡No! ¿Pero qué hacen? O sea, yo no soy el celeste. ¡Maldición! O sea, ¿qué les pasa? ¿No saben diferenciar? Dije el celeste. Yo soy el azul. No tiene sentido. Bueno, bueno, bueno. Vamos a irnos, chicos. Y vamos a completar misiones, ¿no? Es que, ¿qué le pasa a las personas? O sea, en definitiva, dije celeste. No, no azul. A lo mejor pensaron que yo fui. Pero no, no tendría caso. ¿Por qué lo haría? ¿Por qué culparía a dos personas? Pip, pip, pip. Perfecto. Hemos completado esta misión. Y vamos a irnos. Esperemos encontrar al rosa. Yo creo que fue el rosa. Porque el celeste no se estaba moviendo. Entonces, yo creo que el celeste ni siquiera estaba jugando. Y el rosa aprovechó eso y lo mató. Ok, perfecto. Hemos completado esta tarea. ¡Vámonos! ¡Eh, no, no me mates aquí! ¡Uy, uy, uy, uy! Perfectísimo. Bueno, hay que ir por el rosa. Yo creo que sí es el rosa. ¿Saben qué? Voy a inventarme una cosa. Voy a decir que lo vi saliendo de las alcantarillas. ¿Ok? Ahí está. Perfecto. Vi al rosa salir de una alcantarilla. Lista. Ahí está. Yo digo que sí es el rosa. O sea, lo tenemos que sacar ya de ya. ¿Y el rosa? No, espérate. No. Esto no está bien. Ey, algo está pasando por aquí. No, chicos. O sea, el otro se fue y... ¡Oh, sí era el impostor! ¡Eh, cómo! ¡Ja, ja! ¿What? No, no. Acabamos de ganar y me lo acabo de inventar. O sea, yo iba a votar por este rosa y ni siquiera era. Pero al final era el morado y le atiné. O sea, y ni siquiera era el rosa. O sea, son todos gilipollos aquí. No tiene sentido. O sea, yo había votado por el rosa. Ellos se confundieron y votaron por el morado. Y ganamos. No tiene sentido esto. ¡Ok, chicos! Me acaba de tocar de impostor. Y a mí solo. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. O sea, ¿cómo le voy a hacer yo? Debo de ganar contra todos siendo solamente un impostor. Y esto no está chévere. Digo, o sea... ¡Ja! No, no sé cómo le voy a hacer. Por cierto, el de antes seguramente va a estar flipándose. El morado va a decir... Oye, este tipo es hacker. ¿Cómo supo que era yo si ni siquiera me vio salir de las alcantarillas? Es más, ni siquiera entró, yo creo. A ver, vamos a salir de las cámaras. Y ha llegado la hora de la matazón, ¿no? Así se le podría decir. Vamos a intentar matar, chicos. A unos cuantos astronautas. Y vamos a ver si somos muy buenos de impostor. O si somos malísimos. Por el momento, no hay nadie aquí. Y creo que voy a sabotear algo, ¿no? Yo creo que voy a sabotear oxígeno mientras tanto. Y voy a ir para allá, voy a ir para allá. No se ha quedado nadie. No, parece que no. Voy a reparar oxígeno. Y por el momento, no hay nadie. O sea, eso está difícil, ¿eh? Eso está difícil. No sé cómo le voy a hacer. Ahí está. Listo, ya hemos reparado esto. Vamos a irnos. Vamos a irnos detrás del rosa. Yo creo que no se va a acordar el otro, el blanco. Muy buena. Vamos a venir por aquí. ¡Se me está escapando! ¡Ven por aquí! ¡Te voy a hacer carne asada! ¡Maldito rosa! ¡Ven, ven, ven! ¡Por favor! ¡Ey, 11 segundos! ¡11 segundos! Y ya casi ganamos. No, no podemos matar aquí. No podemos matar aquí. Bueno, sí matamos aquí. ¡Ja! ¡Pues matamos aquí! ¡Matamos aquí! ¡Un segundo! ¡Un segundo! ¡Y, chicos! ¡Hamos ganado! ¡No me lo puedo creer! ¡Ja! ¡No me lo puedo creer! ¡Estuvo buenísimo! ¡Ja! 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 ¡Pobrecito! ¡Pobre del blanco, ¿no? Del color beige. En fin, sin nada más que decir. Espero que les haya gustado bastante este video. A mí me encantó jugar Roblox por primera vez. Suscríbete al canal. Ya mismo activa la campanita para no perderte ningún video. Y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós, biches! ¡Suscríbete al canal!